Ok, el camino de los hombres de nieve O hombres de hielo Como se llamen, aquí esperense porque van a tener que salir prisioneros Ya que los agarren, ahora si Los hombres de nieve Este camino está indifícil, está hasta la madre difícil Por eso es recomendable que se traigan el arma de fuego al principio Porque los daña considerablemente el arma de fuego La flame shot Si los daña Pero pues lo malo es que no dura mucho Aún así, te va a servir para defenderte decentemente por lo menos La rocket launcher es también buena, pero no tanto como la flame shot Ay, la Iron Loser nunca Es la peor arma que puedes tomar aquí Bueno, a seguir Ahora se alcanza a escapar Esta vez no Ruben, no te vayas La heavy machine gun También es Arma para defenderse decentemente De estos De estos hijos de puta Y pues Esas Cosas que son las que Te hacen un muñeco de nieve Son las más peligrosas No se confían De que nada más cuando los transforman Les dan con el hueso Porque también les dan si se las acercan Y tratan de atacarlos De cuerpo a cuerpo Ah, verga Aquí es difícil Aquí es difícil porque hay cuatro puntos ahí arriba No es tanto difícil si ya no te salen por abajo Pero es Bueno, quita mucho tiempo Más que nada Ay, güey Qué pinche misión Este es un camino alternativo largo Aquí, en la piedra Salen monedas Al elefante Ok Nuestro elefantini Ya tiene granadas Su granada son rayos de electricidad Dependiendo de lo que se coma Si se come Si se come una canasta de chiles Va a lanzar bolas grandes de fuego Si se come la batería para automóvil Va a lanzar potentes rayos por la trompa Y eso está perfecto Porque los aniquilas A todos Los de puta Flameshot Recuerden recoger todo lo que les dé puntos Si tienen tiempo Porque aquí es muy difícil Bueno, si te bajas del elefante Es un poquito Difícil matarlos a estos putos Así que Traten de agarrar Cosas que les den puntos Cuando estén seguros de que Nada los va a golpear Puta madre Y bueno Básicamente así termina este camino alternativo Yo Transformado en un puto zombie Antes de llegar Y pues bueno Es básicamente eso Ya les mostré Cómo eliminar al monstruo Ya les mostré El único camino alternativo De esta misión Y lo que sigue Pues ya sería La misión 3